Secretario del Gobierno, ¿cómo será la medida día por día empezando desde mañana jueves? Empezamos mañana jueves con un toque de queda nocturno, jueves 16 de julio, de 8 de la noche a 4 de la mañana del día viernes 17 de julio. Nuevamente entra en vigencia un toque de queda nocturno el viernes 17 de julio hasta el día sábado 18 a las 4 de la mañana. Y nuevamente entra en vigencia el sábado 18 de julio a las 8 de la noche y hasta el día martes a las 4 de la mañana con dos días de toque de queda diurno y nocturno. Domingo y lunes serán toque de queda diurno y nocturno.